Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9, titulares. Lo hemos dejado para el fin de semana porque son ellas, las mujeres, las que cogen este fin de semana el bastón de mando. Las águedas se preparan para su día grande. Ayer se presentaba en el restaurante Gloria de forma oficial la promoción los jueves de tapas. En deportes hoy tenemos baloncesto pero de nuestra provincia el Blancos de Rueda estará liderado por un carpeño. Y en comarca Tordesillas se queda sin su residencia. El ayuntamiento no puede hacer frente a los gastos de inversión que supondría la creación del inmueble. Y como todos los días nos vamos echando un vistazo a lo que nos traen los diferentes medios de comunicación sobre Medina del Campo y Comarca en sus ediciones de hoy. La salud es muy importante y una parte de su salud depende de la boca. En Clínica Dental Moyano nos preocupamos por su salud dental. Implantes, prótesis, cirugía, blanqueamientos. No se descuide y revise su salud dental cada seis meses. Conservará mejor sus piezas y se ahorrará disgustos y dolores innecesarios. Es un consejo de Clínica Dental Moyano, Plaza Marqués de la Ensenada 3, teléfono 983 80 10 13. A través de las redes sociales, la plataforma vecinal No quiero que cambiéis el nombre de mi calle sigue denunciando casos prácticos por el cambio de nomenclatura de las calles Ángel Molina y Carlos Velasco. Las últimas han sido las multas que llegan sobre la hora de esa zona porque la multa se remite a la calle Ángel Molina pero después en las zonas en las que existe esa hora sale el nombre de la calle de las farolas. Aún así el tema también salió en el pleno del pasado lunes. Desde el ayuntamiento han explicado que se pondrá solución inmediata y que en breve los vecinos incluso ya recibirán las tarjetas de residentes de la hora. ¿Qué está sucediendo con las tarjetas de residentes de la hora en la zona de la calle Ángel Molina? ¿Qué está sucediendo con este tema? Mucha vez. Nos comentan que está en la corriente del pago del año 2011 pero que a pesar de estar en la corriente del pago no han decidido aún las tarjetas de residentes para poder aparcar en la línea azul. ¿Qué está sucediendo con este tema? Mucha vez. Sí, con su permiso señora alcaldesa. Efectivamente ha habido una demora por el motivo del cambio de calles aprobado en este pleno y me parece que si no mañana salgan las situaciones oportunas para que vayan con la nueva nomenclatura y en breve tendrán las tarjetas de los vecinos. En todo caso las que tienen de año en precedente les sirven el tabón. Ayer se presentaba por la tarde en Medina del Campo una de las propuestas culinarias que llegarán a Medina el próximo jueves y que durará hasta por lo menos seis meses. Los jueves de tapas. La presentación fue ayer en el restaurante Gloria. Este evento normalmente se realizaba en Valladolid Capital y por primera vez sale de allí y se centra en otros municipios. El primero en su marse ha sido Medina del Campo. Tapas que se podrán disfrutar en nueve establecimientos. En el acto han estado presentes miembros de la Asociación de Hostelería de Valladolid, Óscar Zapico y José Alberto Torrecilla y también representantes de algunos restaurantes que participan en la promoción. Bueno, pues dentro de las acciones que siempre está pensando la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid y que están los hosteleros maquinando para dinamizar un poco el sector, hemos hecho los jueves de tapas después de valorar muchas acciones y de viajar por media España. Lo vimos en Vitoria y no lo hemos copiado, hemos trasladado la idea que vimos allí a Valladolid y su provincia. ¿De qué se trata? De hacer un guiño a los clientes un día que era muy bonito para salir y que la gente es el preludio del fin de semana. Y bueno, antes se salía mucho, se alternaba mucho y eso ha ido cayendo por cambio de hábitos y por la crisis económica. Esto empezó el día 12 de enero en Valladolid Capital y la verdad que con un éxito bastante grande, sobre todo porque ves a gente joven que sale a disfrutar de la oferta que les hacen los hosteleros, que consiste en dar una tapa y una bebida, un vino, un corto, un vasito de agua, lo que sea, a dos euros. Ha tenido éxito y la verdad es que estamos encantados de que Medina del Campo haya dado el paso y que hoy comiencen los jueves de etapa en Medina del Campo, que son nueve establecimientos los que se han adherido a esta acción. Estamos convencidos que con la profesionalidad de los hosteleros de Valladolid y en concreto de Medina del Campo, la gente va a quedar encantada, va a aprobar y va a repetir y esperemos que esta acción dure a lo largo del tiempo y que se recuperen los jueves. Y no abandonamos las tapas, pero esta vez con propuestas que vienen desde fuera de Medina del Campo. El 5 de marzo se va a impartir un curso presencial, un taller para la elaboración de tapas, aquí en la Villa de las Ferias. Se prepararán tapas de temporada y estará impartido por uno de los mejores, Daniel Méndez Sancho, ganador del séptimo concurso nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid 2011. El curso será desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía o bien de 5 a 8 de la tarde. Los aspirantes pueden elegir el horario. La formación además será gratuita para trabajadores del sector de la hostelería de Medina del Campo y su comarca. Las inscripciones se pueden realizar ya en el Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medina del Campo. En el aspecto cultural lo hemos querido reservar para el fin de semana, porque son ellas las que van a mandar todo este fin de semana. Las águedas se hacen con el control de Medina del Campo por un día, aunque ya llevan toda la semana de fiesta con su Semana Cultural. Este fin de semana es el suyo. Que la Semana Santa de Medina del Campo ya es internacional lo hemos podido comprobar desde México y ya mismo. Allí una revista del país que publicita los recursos turísticos del país ha incluido a Medina del Campo dentro de su revista llamada Benamérica. El número ha salido este mismo mes de febrero. Como ve, la Semana Santa de Medina del Campo ya se corrobora como fiesta de interés turístico internacional por el mundo. En nuestro deporte hoy hablamos del baloncesto de nuevo, porque el Blancos de Rueda estrena un nuevo entrenador y además es de la comarca de Medina del Campo. Es de Carpio y se llama Roberto González y lo hará como técnico titular, cuando hasta ahora ocupaba el puesto de segundo entrenador del equipo. Sustituye así a Luis Casimiro, que ya ha sido destituido por el club allisoletano. Así permanecerá por lo menos, por deseos del club, hasta final de temporada. Roberto González es el único técnico de la entidad que ha conseguido un campeonato de España para el club. Fue con el equipo junior en la campaña 2001-2002. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre, naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. El Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Olmedo ha llegado a tramitar durante los cuatro últimos años un total de 170 ayudas a emprendedores y empresarios, con una cuantía de 2 millones de euros. Esa inversión ha supuesto la creación de 283 empleos en la localidad. Por su parte, el Área de Urbanismo y Desarrollo Económico recibió durante ese periodo más de 6.000 consultas de empresas, asociaciones y particulares. Un total de 183 emprendedores fueron asesorados desde este área del Ayuntamiento y de esas consultas surgieron 52 nuevas empresas, la gran mayoría de ellas instaladas en el municipio y dedicadas al sector servicios. Los talleres formativos de la Diputación de Valladolid mostrarán a 250 jóvenes de la provincia los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y del cannabis en el marco del Programa de Prevención de Drogodependencias y del Plan de Juventud que gestiona la institución provincial. Según ha informado fuentes de la Diputación, los jóvenes participantes pertenecen al primer curso de bachillerato de ocho institutos de educación secundaria de la provincia Tudela, Tordesillas, Villalón, Portillo, Olmedo, Medina de Río Seco, Iscar y Peñafiel. Un 50% de los accidentes mortales están relacionados con el consumo de estas sustancias y 500 personas al año sufren una lesión medular por accidentes de tráfico. Después de pingüinos, después de motauros, la cita motera del fin de semana llega a Iscar. En las nieblas ya está todo preparado para que este fin de semana cerca de mil amantes de las dos ruedas se den cita. Aunque se ha abierto la inscripción con un precio aproximado de 30 euros con alojamiento y desayuno incluido, el plato fuerte llega el sábado con la exhibición de fuerza por parte del campeón de España de levantamiento de peso, Juan Carlos Heredia. Será en la Plaza de Toros y cuesta 2 euros la entrada porque el dinero irá destinado al Banco de Alimentos de Valladolid y a la Asociación de Enfermos de Alzheimer de la localidad. Que los pueblos lo están pasando mal este año con sus presupuestos lo saben todos ellos y algunos ya han empezado a notarlo aunque no tengan los suyos todavía. En Tordesillas, por ejemplo, el ayuntamiento no tiene liquidez para construir la residencia de la tercera edad que daría estancia a más de 62 personas. El consistorio no puede afrontar los 285.000 euros que requiere de inversión tan solo la adquisición del suelo. La residencia costaría en torno a los 3 millones de euros. Una propuesta que el PSOE llevaba en su programa electoral y que ahora tiene que incumplir para dar prioridad a otras necesidades más básicas. Y cerramos con algo de deporte porque en rueda este fin de semana se celebra el cuarto cross de moto. Es la primera carrera Levin 2012 de Castilla y León. La cita se concentra el domingo. Habrá entrenamientos desde las 10 de la mañana aunque las verificaciones administrativas y técnicas serán desde las 9. Además habrá tandas para niños de todas las edades que saldrán cada tres minutos. El evento es totalmente gratuito. La prueba solamente es por la mañana hasta las 2 y media del mediodía que es cuando se entregarán los premios a los participantes. Y ahora como todos los días nos vamos echando un vistazo a lo que nos traen los diferentes medios de comunicación sobre Medina del Campo y su comarca. Comenzamos como siempre con la voz de Medina. La seca urge a la Junta resolver problemas para abrir la residencia de la tercera edad. Nueve establecimientos de la villa participan en la iniciativa los jueves de tapas. El Ayuntamiento inicia el proceso de elaboración del tercer plan de juventud. En norte de Castilla el viento baja la sensación térmica diurna de hoy a menos 3 grados y esta noche incluso y este fin de semana llegará a los 11 grados bajo cero. El 10 de Valladolid, Medina del Campo, última estrategias de futuro para el sector del mueble. Y nos vamos hacia otros medios de comunicación. Valladolideporte.es nos titula El ajedrez, el atletismo y el badminton echan a andar con los juegos escolares.